Guagira, Guantanamera, Guantanamera, Guagira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, ay como no de donde crece la palma Guagira, mi señor, yo soy un hombre sincero, ay como no de donde crece la palma Guagira, mi señor, antes de morir me quiero, llevando besos en el alma, Guagira, Guantanamera Guagira, Guantanamera, Guantanamera, Guagira, Guantanamera ¡Y arriba! ¡Au! ¡Au! Guagira, mi señor, para el amigo sincero, que me da su mano blanca, Guagira, Guantanamera Guagira, Guagira, Guantanamera, Guantanamera, Guagira, Guantanamera ¡Au! ¡Au! ¡Y arriba, Puerto Moreno! ¡Y arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Guagira, G ¡Y arriba E arriba, arriba Voy a dar la despedida ¡Ay, como no, como le dé un marinero! ¡Juaquira, lineaya! Voy a dar la despedida ¡Ay, como no, como le dé un marinero! ¡Juaquira, lineaya! Con mis caras en las manos ¡Hasta pronto, caballero guajira! ¡Bam! ¡Gracias Alberto! ¡Muy bien! ¡Gracias señor! ¡It reminds me!